Muy buenas chicos, soy Sergio Estepa, atleta ETHENON, y os presento el press total de la línea ETHENON STRENGE. Se trata de una máquina muy interesante de incorporar a vuestro arsenal, porque nos permite realizar los tres tipos de presses. Tanto el asiento como el respaldo son totalmente regulables, y bueno, aquí tendríamos lo que sería el press plano. Podríamos hacer también un press superior, una máquina que escasea bastante en los gimnasios nos permitiría hacer un press reclinado. Como veis, tenéis un 3x1. ¡Gracias!